Inca Power, el representante exclusivo de Ford Lang, realizó una prueba de ruta con los nuevos camiones, los de 6, 7, 11 y 13 toneladas. Hola Jorge, hola amigos de Automundo, son casi las 5 de la mañana y estamos aquí en el local de Inca Power en la avenida de Yon. Mi nombre es Marco Bolívar, gerente comercial de Inca Power y vamos a iniciar el test drive, la prueba de fuerza de los nuevos camiones Ford Lang. Para eso estamos acompañados del gerente general de Latinoamérica, Zidane Yang, y también de nuestro gerente de postventa, Gustavo Espinosa. Jorge, ahora te dejo con nuestro gerente general de Ford Lang Latinoamérica, Zidane Yang. Gracias a Jorge, gracias a todos los amigos de Automundo. Ford Lang, con el esparto de Inca Power, tenemos más de 14 años impulsando los negocios peruano. Y en esta oportunidad, probar los nuevos camiones desde Lima a Huancayo. Gracias Jorge, gracias amigos de Automundo. Hoy vamos a probar los nuevos vehículos Ford Lang, acompáñennos, vamos a probar los F600, F700, F1100 y F1300L. Salimos desde la sede de Inca Power, ubicado en la avenida Nicolás Sayón, 3660 en el distrito de Ate. Partimos en caravana con destino a la belleza de San Agustín de Cajas, en Huancayo, y el recorrido total fue de 300 kilómetros. El trayecto incluyó las famosas paradas, por supuesto, de San Mateo, Portugalito y Infiernillo. Estas zonas conocidas por sus curvas cerradas, el cruce de trenes para los camiones de Ford Lang pasaron con éxito. Y ahí lo que estábamos haciendo es probando con el señor Marín y con todo el equipo, los motores denominados Euro 5, de las marcas Cummins y Yuchay. Dentro de la ruta había zonas de trocha, curvas, pendientes, todas expuestas a estas bajas temperaturas, pues cruzando las ciudades como Casapalca, el famoso Ticlio, cruce de ferrocarril más alto del mundo, a 4,800 metros sobre el nivel del mar, así como también por el pase por las lagunas de La Oroya y Jauja, para finalmente llegar ya a Huancayo, donde se realizó la presentación oficial, hubo una ceremonia con los nuevos integrantes de la familia Forlán, con el respaldo de Inca Power. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola Jorge, hola amigo transportista. Después de algunas horas de haber salido de Lima, nos encontramos en el cruce ferroviario más alto del mundo. Estamos en Ticlio, a más de 4,800 metros sobre el nivel del mar, con nuestros camiones Forlán de 6, 7, 11 y 13 toneladas, con motores Kumings y Yuchay, han superado extraordinariamente la prueba. Así es que estamos súper contentos y continuamos nuestro camino a Huancayo. Hola amigo, soy Sidan Yang, hoy traemos los camiones de Forlán de nuevo, desde 6 toneladas hasta 13 toneladas. Son los vehículos nuevos, es el mejor producto de China para el Perú. Amigos de Otomundo, nos encontramos aquí en Ticlio probando los nuevos vehículos Forlán, los cuales estamos gratamente sorprendidos con la rentabilidad y la eficiencia y la potencia que estos vehículos tienen. Creemos que estos son los vehículos para los caminos del Perú. Con esto estamos demostrando que estos vehículos están preparados para los caminos del Perú. Forlán cuenta con más de 13 años de experiencia impulsando los negocios peruanos. Estos camiones fueron presentados en una ceremonia donde participaron líderes del negocio de Inca Power y Forlán. A nivel nacional e internacional, equipos de técnicos, fuerza de ventas y clientes invitados. Un gran evento. Gracias a Inca Power con más de 23 años de trayectoria, Inca Power se ha consolidado como líder del sector automotriz en el Perú. Cuenta con 21 puntos de venta y servicio técnico a lo largo del territorio nacional. Y estoy seguro que hay muchos de ustedes que dicen, ¿dónde puedo encontrar más de Forlán, de Inca Power? Es en www.incapower.com.pe Forlán, aquí en Automundo, desde Huancay. ¡Gracias!